Hubo un accidente de tránsito, le decíamos, en la autopista La Paz-El Alto y al parecer el exceso de velocidad sería la causa principal de este accidente donde una camioneta que transportaba agua embotellada impactó contra un minibus dejando como saldo una persona herida. Se presume que hubo imprudencia de ambos conductores ya que la camioneta iba a gran velocidad mientras que el minibus habría realizado una mala maniobra. Según la policía, la mayoría de los accidentes que se registran en la autopista se deben a la imprudencia de los choferes. Sí, en los posteriores. El camión cuando lo vi por el retrovisor estaba atrás entonces yo estaba entrando y ya no más sentí el impacto. Fue donde el señor con imprudencia, sin guiñador, luz de giro se metió desde el carril del borde a querer girar entonces se nos apareció, hemos intentado desviarle por el borde y ya no se ha alcanzado. Hacen caso omiso, pese a que es un tramo muy conflictivo para ingresar este tramo. Entonces, ahí hay un letrero que dice no camiones los camiones netamente no están, están prohibidos a ingresar esto pero sí vehículos livianos, imagino. Entonces...